Y la embajada de Palestina en Venezuela señala que el cese al fuego en Gaza no detiene atropellos continuos contra el pueblo palestino. Bajo la ocupación israelí, veamos los detalles. El excelentísimo embajador del estado de Palestina en Venezuela, señor Fadi Al-Zaban, denunció que la escalada violenta emprendida por la ocupación israelí en esta nación ha dejado 272 connacionales asesinados. Del total 243 corresponden a la franja de Gaza y 29 a Cisjordania, incluida Jerusalén ocupada. El número de víctimas fatales incluye al menos 70 niños y niñas y 40 mujeres. El Ministerio de Salud palestino reportó 8.211 heridos resultado de los ataques perpetrados por la potencia ocupante. 1.910 corresponden a la franja de Gaza y 6.301 a Cisjordania, incluida Jerusalén ocupada. Los sobrevivientes han perdido sus hogares, han perdido sus familiares y no cuentan con la atención necesaria para hacer frente a tanta barbaridad. También denunció que a tan solo 12 horas después del cese al fuego, fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron con sus policías en la mezquita de Al-Aqsa, atacando e hiriendo a los palestinos con bombas lacrimógenas y artificios de goma. Este lunes la policía israelí ha lanzado una ola de detenciones masivas contra ciudadanos palestinos dentro del territorio de 1948, con el objetivo de arrastrar a 500 palestinos en la dominada operación de ley y orden, como parte de la violenta represión de las recientes protestas contra el brutal régimen de colonos y apartheid israelí. Estas acciones siguen buscando intimidar y reprimir a los palestinos que se manifiestan contra la agresión por el derecho a tener una vida digna. Las tácticas de acoso y abuso por la ocupación no intimidan a los palestinos porque nuestra existencia es firme, al igual que nuestra resistencia. Exaltó y agradeció a Venezuela por su solidaridad inquebrantable a la causa palestina y exaltó sus exigencias a Naciones Unidas para alcanzar el cese al fuego y el respeto al derecho internacional, vitales para alcanzar una paz duradera, a la vez que denuncia el silencio cómplice de los Estados Unidos por la agresión israelí. Ramón Rodríguez Montero, La Noticia.